El tema del suicidio es una grave problemática que se vive a nivel mundial. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 800 mil personas mueren al año víctimas de esta situación. Lo más alarmante es que cada vez más jóvenes recurren a la salida falsa, pues las edades oscilan entre los 15 y 34 años de edad, siendo el agobio, la depresión o la ansiedad las causas más comunes. Quintana Roo no está exento, pues se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional, señaló la diputada Laura Bernstein Navarrete, en el marco de la octava campaña municipal de prevención del suicidio. A nivel nacional el Estado está en tercer lugar y bueno, es un Estado en el que lamentablemente pues sí sucede el tema del suicidio. Tenemos que ponernos a trabajar todas las instituciones de manera coordinada, hablarnos, comunicarnos, saber quiénes somos, en qué podemos participar, incidir, porque el tema del suicidio es multifactorial. La también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso del Estado dijo que es importante la creación de un centro de salud mental de manera urgente en la entidad. Sí es un tema bastante preocupante, hay que poner manos a la obra, he insistido en varias ocasiones en que carecemos de un centro de salud mental, es muy importante ponernos a trabajar en ello. Por su parte, Erika Camacho, directora del sistema DIF en Benito Juárez, afirmó que un factor importante para reducir estas cifras es la concientización y capacitación de los medios de comunicación con el fin de crear una responsabilidad en el manejo de información relacionada al tema. Pues el amarillismo, el replicar información de alguna manera que contagia, como les comentaba el tema del suicidio es una cuestión del cuidado hacia la salud, entonces si bien es cierto somos una ciudad joven y los primeros 100 años de una ciudad se escriben en esto, entonces somos, tenemos 47 años de estar escribiendo la historia e identidad de nuestro lugar y creo que somos responsables de la emisión de la información, así como ustedes los líderes de opinión. Cabe señalar que en lo que va del año, tan solo en Benito Juárez se han reportado 37 casos de suicidio, de estos el más reciente corresponde a un menor de apenas 12 años. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.